¡Suscríbete! Hay que pensar en grande ¿Qué sabes de los aerogeneradores? Sé que soplan Prepárense, aquí vamos Dwight Manfredi es un problema Ni me lo digas Se mueve en nuestra dirección La competencia es sana Depende de tu competencia ¿Hay algún problema? No eres de aquí Dulza es mío ¿Ocurre esto? Las cosas no les pertenecen a las personas A menos que tengan el valor Y las tomen ¿Sentido del humor? Algunas veces Podríamos tener problemas futuros Si deseas un futuro, debes saber lo que quieres Tienes un gusto pésimo en hombres Estamos en esto juntos Oye, ¿qué se necesita para que bailes conmigo? Verás, los rubos no bailas ¿Por qué trajiste tu pijama? Oye, esto es... Ve a tu casa por un traje Hay millones que ganar Yo no le respondo a nadie Tienes que hay peleando Tranquilo, saltamontes Ya tendrás tu turno ¿Qué está pasando aquí? Quiero enseñarles a resolver conflictos Nada resuelve un conflicto como un buen golpe en la boca, niños Suscríbete al canal Y activa las notificaciones Y comparte el contenido Disfruta de todos los cortos de sinopsis ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!